Federico, Verónica, Cés, amigos de América Televisión, estamos en vivo desde la calle Los Jazmines, donde lamentablemente ocurrió este hecho. Esta es la vivienda, como ustedes pueden apreciar, donde ocurrió toda esta escena de terror. Por lo pronto, los vecinos, por ejemplo, la señora que ustedes ven aquí al costado, nos ha indicado que las personas que viven dentro de este inmueble se han ido el día de ayer en la noche porque están asustados, aterrados con lo que ha ocurrido. Pero, ¿qué pasó exactamente el día de ayer, pasadas las 3 de la tarde, dentro de este lugar? Bueno, según lo que nos han contado algunos vecinos que por temor no quieren aparecer en cámara, es que desde la cartera central, la cámara va a venir por acá, que está a mis espaldas, por ahí habrían llegado los asesinos. ¿En qué? En una moto y en una mototaxi. Ahora, hay una cámara de seguridad que está ubicada ahí en lo alto, que le pertenece, según nos han explicado, a la municipalidad de Chaclacayo. Quizás podría haber captado la llegada de estos sujetos. Luego de esto, ¿qué pasa? Estos inescrupulosos en los vehículos, en la moto lineal y en la mototaxi, llegan hasta este punto, dos aparentemente descienden, ingresan a este establecimiento y disparan más de 10 veces contra estas personas. Lamentablemente, uno muere dentro de este local que nos han indicado los vecinos. Los vecinos recién había abierto hace como tres días. Aquí se vendía ceviche y el resto de sujetos, como ustedes han apreciado, terminan también tendidos en este lugar, en la parte exterior de este inmueble, muertos. Ahora, después de esto, ¿qué más pasó? Nos explican que estos sujetos habrían huido por este lugar. Vamos a caminar un poquito más rápido para que ustedes puedan apreciar cómo habría sido la huida. Ellos habrían huido corriendo por este lugar. Y ustedes fíjense que, por ejemplo, aquí hay detalles interesantes que vamos a mostrarles. Hay también cámaras de seguridad. Las viviendas tienen ahí, ustedes pueden apreciar, dos cámaras. Y no solamente eso, Federico, Verónica, amigos de América Noticias. Vamos a seguir caminando un poco más para que ustedes puedan apreciar, por ejemplo, que en unas casas más adelante también hay más cámaras de seguridad que podrían haber registrado en detalle la huida de estos sujetos. ¿Por qué poco a poco vamos avanzando y relatando cómo habría ocurrido esto? Porque finalmente estos sujetos también habrían llegado a este punto, Federico y Verónica, y aquí habrían dejado abandonada la mototaxi en la que llegaron. Y uno dice, bueno, si eran supuestamente cuatro delincuentes, dos en cada unidad, ¿cómo huyeron los otros dos sujetos? Bueno, pues ahí ustedes están apreciando el recorrido que ellos habrían hecho y aparentemente dos de ellos habrían huido por el río. Ahí ustedes pueden ver entonces la ribera de este lugar. Sí. Y por acá habrían escapado. Eso es lo que nos han explicado los vecinos en lo que hemos estado aquí durante la mañana. Muy bien, Joffrey, muchas gracias por la reconstrucción que has hecho, has logrado hacer de la huida de estos sujetos y en general de este horrendo múltiple asesino.